Good morning, buenos días, bon día a todos, buenos días a todos. Gracias, hablaré en español, gracias al CEMER Europa y concretamente a CEAFA por la invitación para asistir a este congreso. Bueno, decía el anterior ponente de la OMS que la demencia es una prioridad de salud pública, efectivamente lo es, pero también es una prioridad para el mundo del derecho, para el mundo de la sanidad y para el mundo de los servicios sociales, no solo para la salud pública. Y por eso yo hoy voy a hablar de derecho, de ordenamientos jurídicos y de protección e instrumentos de protección para las personas mayores. No olvidemos que la mayor parte de las personas afectadas por Alzheimer son personas mayores y dado que yo represento al Instituto de Mayores y Servicios Sociales de España. Para comenzar, decir que la discusión sobre el envejecimiento y si es necesario un instrumento jurídico de carácter internacional que proteja mejor o más a las personas mayores es una discusión que se lleva planteando en los últimos años a nivel internacional y la gran pregunta es si es necesario reforzar los derechos de las personas por razón de su edad. No olvidemos el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que ya dice que todos los seres humanos nacen libres, iguales y en dignidad de derechos. Por tanto, debemos de preguntarnos si hay un vacío jurídico internacional en relación a la protección de los derechos humanos de las personas mayores, si aquí en España están protegidos adecuadamente esos derechos de las personas mayores, tanto en la Constitución como en las leyes estatales y autonómicas, y si es necesario o no reforzar estos instrumentos de protección, tanto internacionales como nacionales. Un brevísimo repaso de las normas de carácter internacional, de carácter general, desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 49, pasando por los distintos pactos internacionales de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, pasando por los principios de Naciones Unidas en favor de las personas de edad, eliminación de todo tipo de discriminación, convención de las personas con discapacidad, a la que se ha hecho referencia por las anteriores ponentes. Pues bien, las normas internacionales lo son o de carácter internacional o de carácter regional. De carácter internacional ya hemos visto que existen algunas de ellas, pero también existen normas internacionales de carácter regional que intentan proteger mejor los derechos humanos de las personas mayores. Así, todas estas instituciones que pueden ver, Organización de Estados Americanos, Consejo de Europa, Unión Africana, Unión Europea y Mercosur, están trabajando o han trabajado en la redacción de distintas normas al respecto. Por lo que se refiere a España, hay distintos preceptos constitucionales que regulan la protección de los derechos de las personas y también de los derechos de las personas de edad. Para empezar, el artículo 14, que establece que todos los españoles son iguales ante la ley. El artículo 50, que establece que los poderes públicos deben de garantizar suficiencia económica para las personas mayores. Todavía se les llama de tercera edad por el año en el que se publicó la Constitución, en el año 78. Ya es un término que no se utiliza, el de tercera edad. El artículo 41, que establece también que los poderes públicos deben de mantener un régimen público de seguridad social. El artículo 43, que establece el derecho de todos los ciudadanos residentes en España, legal o ilegalmente, a la protección a la salud. El derecho a la protección a la cultura, el derecho a una vivienda digna, etcétera, etcétera. Luego hay una serie de normas que veremos a continuación en los ordenamientos civiles y penales que dan un paso más allá para proteger realmente, de una manera más concreta, no teórica, los derechos humanos de las personas mayores. Hemos visto el nivel internacional, el nivel nacional y ahora vamos a ver el nivel autonómico. España está dividida en 17 autonomías con muchas competencias de carácter legislativo y así algunas de ellas han publicado leyes en sus respectivos parlamentos muy interesantes porque tienen que ver con la atención y la protección a las personas mayores. Concretamente, cuatro comunidades autónomas, Andalucía, Valencia, Castilla y León y Asturias, han establecido leyes y han publicado leyes aprobadas en sus respectivos parlamentos para proteger de una manera adicional y más fuerte, con más potencia, los derechos de las personas mayores. No solamente los derechos humanos, también los derechos sociales y sanitarios. El resto de comunidades autónomas van por el mismo camino, pero de momento lo que están haciendo es, mediante planes concretos y planes marco, establecer medidas concretas de protección a las personas mayores. Que tienen que ver con el acogimiento de personas mayores, con viviendas adaptadas para personas mayores y con discapacidad, etc. En cuanto a las medidas legales que existen en España para prevenir los malos tratos a las personas mayores y también los malos tratos a los que antes se hacía referencia a las personas que sufren Alzheimer y otras demencias, en España hay una normativa disgregada que perjudica fundamentalmente al mayor porque hay que iniciar una serie de actuaciones en distintos órdenes jurisdiccionales, orden civil, orden penal. Por tanto, esto puede perjudicar de alguna manera la protección adecuada de los derechos. Sin embargo, en España en 2004 se publicó una ley muy importante que es la Ley Orgánica 1-2004 de protección integral contra la violencia de género, que es un poco la línea, el faro que estamos siguiendo para conseguir en algún momento una medida de protección integral para todas las personas mayores en nuestro país. Algunas de esas medidas ya son de aplicación, como por ejemplo la salida del domicilio, el alejamiento o la suspensión de comunicaciones entre la familia y las personas que están con el mayor. El Código Penal también establece algunos delitos, tipifica algunos delitos como lo es el de abandono de familia, menores o incapacitados. Y también se tipifica en el Código Penal el delito de lesiones que se sanciona de una manera más grave cuando la persona, cuando la víctima, es especialmente vulnerable, ya sea por enfermedad, discapacidad o edad. Es muy importante la labor de los profesionales sanitarios en todo esto. Los códigos deontológicos de las profesiones sanitarias en nuestro país, he puesto tres ejemplos, Código deontológico médico, de enfermería y de trabajo social, establecen la obligación deontológica, aparte de la legal, de denunciar cualquier tipo de delito o discriminación hacia la persona mayor. Hay algunas medidas en el Código Civil español que tienen que ver con la limitación de la capacidad, con la tutela, la curatela y la autotutela y la guardia de hecho, que son perfectamente predicables para las personas con Alzheimer y otras demencias, no solamente para las personas mayores. Estas medidas significan el nombramiento de un tutor o un administrador, un defensor judicial, una formación de inventario de bienes para evitar robos, la suspensión de poderes, en su caso, a las personas que los tengan adecuadamente dados por parte de la autoridad judicial, etcétera, etcétera. En el orden civil existe una figura que es la de los alimentos entre parientes, en el que se reconoce a una persona en estado de necesidad para poder reclamar a determinados parientes lo que se considera lo mínimo para una vida digna. Este derecho está regulado en un artículo del Código Civil y se refiere al sustento, a la habitación, al vestido y también a la asistencia médica. A nivel internacional, existen dos posiciones claramente diferenciadas sobre la necesidad o no de establecer una convención como la de la discapacidad, pero dirigida a las personas mayores. Una postura seguida, sobre todo por los países de Iberoamérica, Europa del Este y prácticamente todas las ONGs, en la que se consideran que las personas mayores no cuentan con un instrumento específico adecuado y ello significa consecuencias de orden jurídico, como, por ejemplo, la defensa ante los tribunales internacionales de los derechos de las personas. Sin embargo, otro gran grupo de países, en este caso la Unión Europea, no creen que sea necesario que exista una convención internacional de protección de las personas mayores. ¿Argumentos en favor de este instrumento jurídico? Bueno, pues que la existencia del mismo significaría aumentar la atención y concienciación sobre las personas mayores, serían un compromiso tangible por parte de todos los países, sería una forma de mejorar el nivel de información y mejorar la accesibilidad a las normas que actualmente están de alguna manera fragmentadas, como decía en una de mis primeras transparencias, y poner a las personas mayores al nivel de protección de otros colectivos que ya tienen convenciones, infancia, etc. Así cubriríamos algunas lagunas legales y presionaríamos a los gobiernos nacionales para legislar en la materia. En contra de este instrumento, como decía fundamentalmente la Unión Europea y España, por supuesto, dentro de esta línea, se considera que no es necesario la interposición de una convención de carácter internacional. Lo que hay que hacer es, si hay lagunas, afrontarlas. Y afrontarlas con legislaciones concretas, con pactos concretos. Esto es lo que se dijo en el Plan Internacional de Envejecimiento, en la reunión que se celebró en Madrid hace algunos años, 2010, y se estableció en este Plan del Envejecimiento un grupo de trabajo que ha venido trabajando en estos últimos años y que realmente tampoco ha avanzado mucho en este sentido. Por tanto, la Unión Europea considera que no es necesario un marco internacional, ya hay distintas normas de carácter internacional que cubren los derechos humanos de las personas mayores. Podría dar problemas la existencia de una convención porque habría que definir previamente quién es persona mayor, a partir de qué edad, y hay una disparidad de criterios en el mundo al respecto, 60, 65, 70, 55. Por tanto, no sería necesario cubrir lagunas en este sentido, sino implementar medidas concretas de protección de carácter nacional, oponibles concretamente ante los tribunales nacionales. Para llegar a un acuerdo, como se está demostrando desde 2010, sería costoso y las negociaciones serían largas. Lo cierto es que hasta ahora no se ha llegado a ningún tema concreto. Y claro, el deseo de que las personas mayores tuvieran una convención significaría el deseo de otros colectivos también, como la discapacidad que ya la tiene, para que se estableciera otro tipo de convención. Los jóvenes, la infancia ya la tiene, pero ¿y los jóvenes? ¿Desde qué edad hasta qué edad se es joven? Bueno, la última reunión que se celebró en Nueva York pues significó la puesta encima de la mesa de tres posturas radicalmente distintas. Pongo aquí algunos ejemplos de países que apuestan por su aprobación, aquellos países que se pronuncian en contra y aquellos, como la Unión Europea, aquellos grupos de países que consideran que se debe trascender a esta discusión y seguir trabajando en los grupos de trabajo para reforzar de manera nacional los instrumentos de protección jurídica. Es decir, y yo creo que esto es muy interesante, que dos países han tomado buena nota de ello. Francia, que publicó en 2015 una ley muy interesante de adaptación de la sociedad francesa al envejecimiento con una serie de medidas muy interesantes al respecto y que está ya vigente desde 2015 y España. España elaboró y aprobó en 2015 un marco de actuación para las personas mayores y en 2017 se creó un comisionado para el reto demográfico, para afrontar el reto demográfico en España. A través de ese reto demográfico, desde el IMSSERSO estamos elaborando una estrategia nacional de personas mayores que intenta establecer una serie de medidas concretas para proteger de una manera mejor y con más fortaleza los derechos y la realidad de las personas mayores. Muchas gracias. Aplausos Gracias.